Música Ahora si que el equipo que nos dio fue de que mantuvimos el mucho del balón y ahora si que ahora si cayeron los goles Como en el partido pasado que tuvimos muchas y muchas oportunidades y ahora las completamos No y en la segunda etapa cerraron con todo, salieron a demoledores Si veníamos motivados y de otra de las dos, aquí veníamos completos En el primer partido veníamos completos, no venían dos y dos Ahora aquí veníamos completos y nos llevamos a la escuela Me cuentan que te probaste en Tigres de Roda de la Bolivia, como fue su experiencia? Mi experiencia cuando estuve en Tigres fue en la temporada que tuvo conmigo Alan Pulido Este fue una experiencia muy buena, mi experiencia es de que porque ahorita se habla mucho de que los talentos a lo mejor no los toman mucho en cuenta Pero a mi en esa ocasión o a lo mejor ahorita son otros tiempos, si tomaban mucho en cuenta el talento No era mucho la economía y nada de eso Y fue una buena experiencia ¿Y que te puede ser parte ahora de este proyecto de Proigol Zumpango? Es muy bueno, es un gustazo de que sigan al deporte Que le den prioridad a los chavos, en lugar de cagar en otros vicios, otras cosas malas que hay fuera Que mejor vengan aquí a hacer deporte y seamos un saludo Regalamos un saludo para toda la gente que viene siempre aquí a Proigol Zumpango, por favor Un saludo para todos y espero que sigan este proyecto, que sigan viniendo, que sigan comiendo con todo este bonito que es el fútbol ¿Quiere ahí? Una foto aquí ¿Quiere ahí? Una foto aquí ¿Quiere ahí? Una foto aquí